COVID-19 ha cambiado muchas cosas. La manera en que trabajamos, la manera en que aprendemos, cómo mostramos nuestro apoyo, pero mucho continúa siendo igual. Nuestro amor por nuestra familia, nuestras ansias por educación, nuestro profundo respeto y amor por nuestra comunidad, nuestra gente, nuestros negocios locales y nuestra cultura. Por eso nos ponemos nuestras máscaras. Por eso nos lavamos las manos. Por eso nos ponemos a seis pies de distancia. Porque juntos estamos más seguros. Somos más fuertes. Somos más saludables. Estamos en esto juntos. Estamos juntos en esto. ¡Gracias!